Es una pasión o cosa, un buen sentimiento La mirada y la idea que nunca reposa Es la vida que pasa, es la cura del tiempo Y una gran posibilidad No es una apuesta, ni una revancha No es la postura de quien nunca duda No es la victoria, el aplauso del mundo Es lo que sucede en sentido profundo El hilo fino de una cometa, un equilibrio sutil Y no es el que sino el como, entre el principio y el fin No sé muchos ni de pocos, tan solo de algunos Una conquista, una necesidad No va de misiones, tampoco es un juego No es que te importa, no es que da igual No es convencerte de que todo vale No es llegar a viejo, cambiando de mares Oír y prestar atención No es la victoria, no es la victoria Oír y no es la victoria No es la victoria, no es la victoria El aplauso del mundo es lo que sucede en sentido profundo Pues no es, pues no es, pues no es, pues no es, no es, no es No es, pues no es, pues no es, pues no es, pues no es No es, pues no es, pues no es No es, pues no es, pues no es No es. No es.